qué onda gente es cómo estamos pues miren les comento que bueno llegó el día del padre verdad lastimosamente si un día que se celebra pero para algunos que somos padres pues lo tratamos con normalidad así como el cumpleaños y otra serie de actividades que hay en el transcurso del año que también se celebran y pues nada miren les quería comentar bueno miren qué bonito donde vivo yo todavía es empedrado este nada que hoy es día de cortarse el pelo la verdad yo no aguanto miren lo ando horrible aparte que me han salido muchas cana ya él me pica toda la cabeza la verdad así que este día vamos a quitarle el pelo vamos a quitarnos el bigote y la barba también pues para estar un poco más guapos como dicen por ahí vamos en la calle por acá miren todavía no están transitando transporte público así es que por aquí andamos y se ven muchas motos acá en el sector así es que vamos a ir a quitarnos el pelo a ver si podemos la mascarilla por aquí la llevo es la bulla que hacía el camión una señora que viene de compras y bueno para ir a comprar tenemos que caminar casi un kilómetro y medio así es que vamos a ir a ver si nos quitan el pelo y a seguir caminando por aquí sólo les muestro cómo se ve ahorita miren lo tengo lo tengo grande grande la verdad ya vamos a ver míranlo bien aquí como lo tengo tengo varias canas también lo tengo grande la verdad pero vamos a ir a ver si nos lo quitan porque ya no lo aguanto y miren este es el panorama que se ve de aquí de este lado también vamos a caminar todo esto aquí para arriba así es que démosle pues y ahí ya tenga el nuevo look